Hola familia y amigos, acá en el Huerto Jardín, de gustito mi país, trayéndole una maravillosa noticia. Tengo maracuyás, tengo tres hasta ahora he contado. Acá hay uno, miren, ahí a la izquierda, a la derecha hay otro y más arriba hay otro que apenita se ve, ahí arriba está. Así que tengo tres hasta ahora, vamos a ver cuántas flores más se polinizan. Bueno, cuando voy a poner todo el nylon alrededor, voy a dejar una parte abierta para que puedan entrar los polinizadores. Creo que esta parte de acá adelante la voy a dejar abierta, o bueno, voy a cerrar menos para que puedan entrar, porque si no está todo cerrado, ¿por dónde entran los polinizadores? Así que estoy feliz que por fin tengo maracuyás. Este es rojo, no sé qué sabor tendrá, no sé si será el mismo que el amarillo, pero ya, ya tenemos maracuyás y espero que haya muchos más. Así que ahí hay flores, hay unas flores que se caen completamente, que yo sé que esa no está polinizada. Miren, aquí voy a recoger una. Se cae así completo, se supone que esto tiene que quedar y acá se forma el fruto, pero no está polinizado, así que por eso se ha caído. Hoy día he encontrado así, así que, bueno, la saco y la dejo ahí en la tierra, igual se va después a hacer compost. Así que por esta noticia empezamos hoy día y les voy a mostrar algo también que me encanta, que no salen solos, yo sé que no es comestible, creo que no es comestible, pero les voy a mostrar una maravilla de la naturaleza. Miren este hermoso hongo que ha crecido solo, no lo voy a sacar porque me da pena, pero pueden ver, el hongo dice que tiene muchas propiedades. El hongo viene como a reconstituir la tierra, viene a despejar todo, a lo que está muerto comienza otra vez a brotar por abajo, dice que tiene redes, como las redes sociales, así estuve leyendo el otro día, así que miren, qué lindo hongo, no lo voy a sacar. Y por supuesto, yo acá tenía, miren, cuando corté el cilantro con semillas, lo puse acá y las semillas han caído, miren, y qué curiosidad, aquí también hay honguitos y este está saliendo dentro del tronco, miren, debe haber caído una semilla y se está creciendo ahí dentro del tronco y ahí por todas partes hay cilantro creciendo, porque yo no puse semillas, he puesto en un lado nada más, pero veo que por todos los lugares tengo, así que tengo que caminar con cuidado para no aplastar mis futuros cilantro, que es tan rico y nosotros los peruanos lo usamos tanto. Bueno, este, no sé si es limón o mandarina, me parece que es mandarina por la forma de la hoja, es un voluntario, así que yo lo he dejado ahí, después voy a tener que sacarlo porque está creciendo encima de este y este abajo tiene un bulbo grande y esto cuando crece no va a poder desarrollar bien, o va a matar al bulbo o va a morir él, así que voy a tener que sacarlo con cuidado y pasarlo a otra parte, porque no va a prosperar. Pero estoy casi, casi segura que es mandarina, por su, la hoja del limón es más, más redondeada, claro, con punta, pero es más redondeada. Y yo lo voy a dejar igual, si me da mandarina, bien, y si no, bueno, aunque sea tengo para el olorcito que, que tiran los limones, las mandarinas tienen un perfume excelente, así que yo lo dejo igual a que siga creciendo, pero en otro lugar. Bueno, ya que estoy acá tengo que mostrarle otra noticia triste, bueno, una alegre, una triste. Este morrón, no sé, miren, pueden ver los otros, están todos lindos, pero ese morrón, no sé por qué se empezó a morir. Lo voy a cortar porque de hecho que ya no va a madurar ese morrón que tiene ahí colgado, hay dos, tres, lo voy a cortar, lo voy a dejar el paro más o menos a la mitad, y bueno, y si crece, y si sigue creciendo es porque solamente la parte de arriba afectó, no sé, porque estuve limpiando y arreglando un poco, atando, de repente ahí lo he sacado un poco de la tierra, no comprendo, porque eso lo hice la semana antepasada, y ya lo vi que esta semana está así triste, así que voy a tener que cortarlo porque no, no, ya no va a madurar, no va a progresar, así que mejor lo cortamos y chau. Miren, ya está muy picante este ají, ya está rojito, y ahí tiene muchas, miren, tiene muchos ají en la planta, este fue voluntario, bueno, yo voluntario no era porque comienzo a tirar semillas, y el que prende, prende, y no lo saco porque me da pena, pero hay muchos ajícitos, miren, así que vamos a comer ají este año de la planta directo a nuestra mesa. Hoy día subí en una escalera para ver de cerca, y sí, es un fruto de pitahaya, miren, ya está engordando, así que otro fruto más para comer frutos raros, que aquí no hay, voy a taparlo igual con un poco de tela antihelada, porque el lunes dice que va a haber un grado, y me lo va a quemar y no va a poder madurar, así que lo voy a tapar aunque sea esta parte, no sé cómo, pero la voy a tapar. Destapo el aguaymanto, no importa, porque aguaymanto tengo por todas partes, este fruto no quiero que se queme para poderlo ir viendo cómo va el crecimiento, y mostrarlo que ustedes lo vean también, así que yo feliz, feliz, y debe ser pitahaya amarilla, si fuera roja, ahí sí que me desmayo, me van a ver tirada en el piso ahí desmayada. Bueno, aquí tenemos el durazno, como ven, ya no es época que tenga sus hojas, es otoño, ya terminando el otoño, así que me supongo que después va a comenzar a brotar las hojas otra vez, y ojalá me dejan que sea una flor, no importa que no me dé fruto, pero flor quiero, porque la flor es hermosa también de esta. A mi madre y a mi hermana les gustaba mucho comprar, porque en el mercado de flores de allá de Perú, en el mercado de Santa Rosa y el de Hacho, que también les he pasado unos videos hace tiempo, cuando estuve en Perú, venden así las ramas, así, para poner en el florero. Acá también creo, pero como acá está el mercado de flores muy lejos, yo casi no voy, pero son hermosas las flores para adornar un florero, para un compromiso, una esquina, un jarrón, así que voy a dejarlo que crezca, no importa que no me dé fruto. Y bueno, de ahí también ven que hay un montón de plantas de banana, esta que ya dio, esta que está acá, que ya me dio, que ya saqué el fruto, la voy a sacar, porque le quita fuerza para los otros. Igual voy a sacar también unos dos, para regalarle una vecina que no tiene, y bueno, vamos a ver cómo van esas bananas, si engordan o no, y maduran sobre todo. Y hay un tomatito maduro, como estaba tapado no se veía, pero por acá hemos metido la cámara y hemos visto que hay un tomate maduro, y yo necesito hoy día tomate para hacer un guiso de pescado, o un pescado sudado, como decimos nosotros en Perú, y estoy mirando si hay otro por ahí, pero creo que no, me parece que no. No quiero levantar toda la tela porque después se va a desarmar, y nos costó mucho, nos costó mucho, mucho poner esta tela, aunque parezca mentira, se volaba, hacía mucho viento, no sabíamos cómo agarrarlo, al final lo pusimos con grapas. Y les voy a mostrar aquí esta rosa que, miren, se ha abierto demasiado, miren, tiene por lo menos, no sé, 5 metros de ancho. Voy a cortar todas estas ramas, voy a dejarlo más o menos a la mitad, y porque yo sé que después va a volver con más fuerza, y va a ser rosas más lindas, más grandes. Aparte no tengo ningún pimpollo, si no me equivoco, así que ahora la voy a poder toda hasta la mitad. Y por supuesto, todas las ramas que saco, las puedo poner o a tierra, o directamente en agua, hasta que empiece ustedes que vean que salen raícitas, u hojitas nuevas, ahí ya podemos ponerlo a tierra. Tengo varias que he reproducido así, así que no las voy a tirar. Las más gruesas las pongo a tierra o las pongo en agua. Así que nada se tira. Siempre hay que, si ven ustedes que una vecina poda sus rosas, hay que decirle que les regale unos palitos, y así reproducen también. Y bueno, espero que les guste el video. Hemos recorrido un poco, ya vieron que está lindo el maracuyá, y ya tiene frutos, y también mi pirajaya, que es lo que más me alegra, ver los frutos de tanto tiempo, esperar que por fin ya tengamos algo para comer. Y que lo compartan el video, que se suscriban a mi canal. Esta semana, el 5 de junio, es cumpleaños de mi sobrino Carlos Espinoza, más conocido como Kaki, y es este guay lo que está ladri, ladri a los perros, el que cree dueño de toda la cuadra. Después es cumpleaños del 7 de junio, es el cumpleaños de mi sobrino José Vargas Espinoza, que está ya en Estados Unidos, se fue mi sobrino. Así que, Naomi, que pases un lindo cumpleaños al lado de la familia, te mando un abrazote, sobrina querida. Espero que compartan, que den me gusta, que hagan comentarios, y que se suscriban. Un abrazo para todos y a seguir sembrando para vivir mejor.